La esperanza, cuya se quepla calle, hay los nazarenos, en este caso con catílotes verdes, cúnica blanca, círculo verde también, y esa sección de mantillas que, como nos apuntaban en la propia hermandad, pues este año se han rebasado todas las previsiones inicialmente previstas a mandar, y son muchísimas las personas que este año se han interesado para acompañar de mantillas a la Virgen de la Eta, veintitantas mantillas aproximadamente, las que esta noche van precediendo el trono de la Santísima Virgen, poco a poco también, se dispone a salir desde su casa hermandad de calle Córdoba, tal y como estaba previsto, las dos cofradías muy puntuales a las ocho y media de la tarde, para recorrer la calle de Fuenquirola, y repasamos rápidamente todo el itinerario, desde la casa hermandad defusionada, calle Pintor Nogales, Frasquita Jaime, Emancipación, Plaza de la Millón, Abilidad Condes de San Isidro, Plaza de los Reyes Católicos, calle Marconi, calle Larga y España, y luego posteriormente regresarán nuevamente a su casa hermandad por el mismo recorrido de la Ida, Constitución, Emancipación, Frasquita Jaime y Pintor Nogales, en la cofradía de Pasión, en la que tienen en sus pantallas, sale desde calle Córdoba para recorrer la avenida de Mijas, en la calle Hermanos Pintor, un tramo de Condes de San Isidro para acceder a la Plaza de la Constitución, y retomarlo con posterioridad para seguir por Camino de Coil, Juan Gómez Juanito Calle, Doctor Fleming y Córdoba. Ciertamente, las dos tienen un recorrido muy similar en lo que a este refiere, igual que han salido a las ocho y media de la tarde, al mismo tiempo, pues también se ve que el encierro sea como cada año, más o menos también podrán coincidir al filo de la una de la madrugada. Nosotros se lo vamos a contar todo, desde que salen hasta que se cierren, y estamos en sus casas de echarse una chaquetita y bajar al centro a disfrutar en directo, dos desfiles profesionales, y si no pueden hacerlo por cualquier circunstancia, pues para eso estamos, para llevárselo directo hasta todos sus hogares, bien a través de la Televística Municipal, Fuen Girola Televisión, como a través de Fuen Girola Radio, en el 107.1 de ahí, y a través de internet, de www.girola.tv.com. Pues ahí lo están viendo como del traje de chaqueta habitual de los portadores se ha pasado a esa túnica, en este caso para la Virgen de la Esperanza, en color verde, presentado como estrenos en la cuaresma, durante el acto concretamente de la escena, en segunda exaltación a los titulares de la Hermandad de Pasión, que este año ha tenido el honor de pronunciar el hermano de esta corporación, Juan Luis Cortés, el nazareno al que veremos muy orgullosos, junto con sus hermanos, junto con sus familiares, en esta noche de jueves andando sobre su hombro a lo que más quiere, a su nazareno de pasión. Pues serán ya también las órdenes pertinentes en la Casa Hermandad de Pasión para salvar con no poca dificultad esa altura, ¿no?, que cuenta la Casa Hermandad de Pasión, que está dividida en un tramo bajo y en un tramo algo más alto, que es Prado por cuatro escalones, que ahora va a tener que bajar la Virgen con ese fantástico don Daniel, del que les hablaremos esta noche, y cruce ya abordados en prácticamente todo su palio, faltan las bambalinas interiores y las bambalinas laterales, si no recuerdo mal, y ese fantástico sobrepalio que no se hemos ocasión de ver esta noche, pero para que todos ustedes lo entiendan, es el techo del palio, aquello que se ve desde una altura superior, desde un balcón y demás, y que este año también se ha estrenado en su última fase, dado por el radio también de esta Armandad, pero también Pablo González, y que ya ha sido culminado también para que pueda ser divisado y diferente por las personas que sigan la procesión desde el estudio. Pues se están dando unas instrucciones hombres de trono, antes de salir ayer, el cortejo sigue esperando en Córdoba para continuar su recorrido por las calles de Fongirola, donde se han congregado muchísimas personas en esta noche de Jueves Santo, la Plaza de la Constitución, prácticamente ya no cabe un alfiler, también, como están viendo ahí en las pantallas de Fongirola Televisión, también muchísima gente que se ha congregado para asistir a esta salida de la ocupación, también en la cofradía fusionada, hacían lo propio, son dos grandes cofradías, como decía al principio de la retransmisión, las que acataran la atención en esta noche de Jueves Santo de todo el pueblo de Fongirola y de aquellos miles y miles de visitantes que han elegido esta ciudad para pasar. Esto es por nada distinta, lo hacían en la mañana del domingo de Ramos, con sesión de enrique sucio en su entrada a Jerusalén, la parte conocida como la Política de hoy, con el Nazareno de Pasión y María Santísima de la Especola mañana también, con la imagen de nuestra Madre Isla. Y nos anuncia que la suena como Turing, que es la Casa Armanda de Pasión, porque nos comunican que se van a dar ya los toques de Cantana. Tienen también a nuestro comporte Ando Roca, que es uno de los cabataces de la Vía Esperanza, junto con Ignacio en este caso, José Joaquín Rivera. Y también Antonio Ramírez, que esta noche, por un pequeño accidente laboral, por fin a Polinar, a la que es su mayor premoción, a la Virgen de la Esperanza. Y aquí también mandamos un muchísimo abrazo para que se reconoce. Lo antes pues pueda estar dentro de un poquito tiempo con nosotros también y pueda seguir disfrutando de su Madre, María Santísima de la Esperanza, en años próximos. ...poniendo ya la dificultosa maniobra para bajar esos escalones, como decíamos, de la Casa Armanda de Calle Córdoba, las miras que son. Además tiene también que hay que compaginarlo, ¿no? O simultanearlo con esa lampra de araña de que dispone ese marido y que también, ahí Amiendo, por ejemplo, acaba de tocar, pero es que... y resulta muy, muy complicado, mediante complicado, el hecho de que la salida se pueda realizar mejor, pues ya prácticamente tiene también ahí al Pálise de San Juan. ...a Rafael Vázquez y a Loro de la Armada del Rocío, con quien paseo un comparte en su casa, José Antonio Gómez Montosco. ...pues ya está la Señora de la Esperanza, al brazo de sus hombres de trono... ...salir a las calles de Fuengirola, en este caso acompañada por la Liga Úrganovense... ...de Jaén, que vuelve un año más de Arjona, el pueblo de Arjona... ...para acompañar un año más a la Virgen de la Esperanza en el puerto Fuengiroleto. ...escuchamos y asistimos vidas de María Santísima de la Esperanza. ¡Vamos! ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! Suena como tú ninguna tras el himno nacional para la María Santísima de la Esperanza que ha repisado en las calles de Juan Quirola este jueves santo del año 2016. Complicada manía, tensiones de este trono genel más grande de cuantos se procesionan en Humana Santa, el más voluminoso y voluptuoso y el que lleva a protizar más hombres de trono, 100 hombres de trono también para la madre del nazareno de pasión que ya poco a poco va girando hacia la calle Córdoba para empezar a recorrer calles de nuestra ciudad. Primero un poquito de barrio, ese barrio de San José que comprende también hasta la calle Córdoba antes de salir a de mí donde la esperan. Convocada muchísimos fieles para acompañar los recorridos por las calles de la ciudad. Fíjense nada más y nada menos que en la altura del cajillo del trono, un trono bastante alto y también en ese fantástico exorno floral, nominado también por Mario Cuerdas, que es de esta corporación que con tanto cariño nos sorprende cada año. Y con su cántese de vida, ya está, ya poco a poco ganando el papá. Y abriendo a la calle Córdoba. Bueno, pues nos hasta la plaza de la Comisión Star TV.